Tengo una pena en el alma Tengo una pena en el alma Tengo una pena de amor Cuanto más pude quererte Sin detenerte te dije adiós Hay una cosa muy buena en tu vivir Que roba lo que ya fue mío Tu amor, tu lucha y tus besos Tu encendido corazón Esa negrura que roda por tu ser Tal vez se habrán querer lejano Ella me envidió tu mano Y tú acudes sin volver Para mí todo es negro ya En tinieblas vivo sin ti Para mí tú eres negro ya Y en la sombra ya te perdí Hay una cosa muy negra en tu vivir Que roba lo que ya fue mío Tu amor, tu lucha y tus besos Tu encendido corazón Esa negrura que ronda por tu ser Tal vez se habrán querer lejano Ella me envidió tu amor Ella me envidió tu mano Y tú acudes sin volver Para mí todo es negro ya En tinieblas vivo sin ti En tinieblas vivo sin ti Para mí tú eres negro ya Y en las sombras yo te perdí Extra de la mano Y en las sombras yo te perdí Para mí en las sombras yo te perdí Muchas gracias Adiós